¡Prepárate! Mirad la montonera, ya estamos en una cama, ¿eh? Aquí la amiga se ha dedicado, claro, como está en Palencia, pues a ir de Pinduquis, ¿a que sí? Bueno, preséntate. A ver, me da mala risa ahora. ¿Vives cómo te llamas? Me llamo Lidia. My name is Lidia. Me llamo Lidia. Ana y la encaje solo. Bueno, vale. Bueno, pues nada, os vamos a enseñar, para empezar, os vamos a enseñar todas las rebajitas que se ha pillado la Lidia. Pero bueno, primero, antes de nada, os voy a enseñar que me faltaba un regalo de cumpleaños de Lidia. Mamá, tú no mires. Que esto es, vamos, ¡buah! Mamá, tú no mires que la mamá no sabe que tengo un calor. Si no, la tengo el todo el día metida. Mirad, chicas, de esfera. A ver qué tal se ve con la luz, ¿eh? La chaquetita, a ver que os voy acercando. Mirad, cómo es el tipo de tela. Es como tipo tweet o chaneleras, que llaman. Y es de esfera. Lleva cremallera. A ver, que se enrosca la cremallera. Mirad. Y para vestir es preciosa. Mirad, valía 45,99. Y se ha quedado en 15,99. Y es talla L. Bueno, no os vamos a poner click de todas las cosas puestas, porque si no esto se hace... Pues un vídeo, vamos... Eterno. Eterno. Porque mi hermana, entre que quítate, ponte, quinte, ponte, pues al final necesitamos una hora aquí, porque es más lenta que el caballo en balón. Joder. Bueno, vamos a ver. Lidia, empieza por el calzado. Pero tienes ahí a tu mano. Joder. Siempre tienen que mandar un whatsapp, se me ha olvidado quitarle el silencio. Vale. Botas. Estas botas me las tomamos, o botines, que son como los de Stradivarius, que estuve detrás de los de Stradivarius, pero me quedé sin la talla. Y me las compré en un mercadillo, me acuerdo que les vi en negros y en este color. Y me valían 29, y se me quedan bien. Me hizo una rebajita. Claro que sí, guapín. Me hizo una rebajita la reina del Romeo. Es que mi hermana es la reina del Romeo, la de los brilles. Le encanta ir allí. Y esta, si pudiese, te he montado en un mercadillo. Yo sí. Luego me compré estas botas, así que son como... Enséñalas mejor a la cámara, mirad. Tipo las moulas que lleva la Pau Echeverría, pues igual. Y me valieron 8. 8. Fíjate, por 8 euros y no se acuerda de su hermana. Para otras cosas, yo me escribí, mira, tata, lo que me he comprado. Luego esta, carterita, que es así de lefties, para cuando salgo de fiesta, en un bolso de estos así pequeños que me compré en Stradivarius, pues ya está. Para guardar la tarjeta, el N.I. Lo enseña cuánto va bien. 3,50 y me ha valido 2 segundos. Bueno, una rebajita, no es en el 50% de suerte, pero bueno. Este sujetador que me le cogí en Noiso, que me valió 12,99. Ahora pues fijo que vale menos. Mira, mira, cómo es, que se ve aquí más cerca. Por aquí, tiene como una telita, mira, tiene como una telita por aquí y transparencias. Tipo brasier de estos que se llevan ahora. Y luego estas zapatillas de casa azules, así normalitas, para andar por casa. Era una indirecta porque siempre lo había descalzo. Que siempre la decía de pequeña. Me han valido 4 euros, pero no sé para qué la habré comprado porque luego no me las pongo. Luego, es que la digo yo, cuando era pequeña le decía, Lidia, ¿qué pasa? Que tienen chinchetas las zapatillas todo el puto día descalza la niña. Mira, es que, mira, luego cogió esto también en primar, que estuvo ayer la colega. Y esto, ¿qué es, Lidia? Un Bluetooth que se conecta para el agua, ¿no? Sí. Y te costó 9 euros. Un atavoz para abajo de la ducha. Eso. No sé, tenemos a ver lo que la dura. Porque es que se pega unos vapores, cuando se mete a la ducha, que no os podéis ni imaginar. ¿Tienes bañera? Sí, en el otro baño. Es que viven en un piso en el que tienen dos baños. Uno con ducha y otro con bañera. Así que el día que la llena, le mandaron una factura a las pobres. Bueno, mirad. Y luego, esta mochilita que ya la habéis visto en mi haul, que es igual que lo mío, que es que me ha copiado, ¿sabes? Y le ha costado 5 euros. Tendrá que a la dura que se la coge yo. Bueno, pónese por ahí. Esto ya está. Bueno, vamos a empezar por espera. Ah, bueno, mirad. La mochilita que se compró en Parfois. Mirad qué bonita. Esta valía 29,90 y te ha costado 14,99. 14,99. Bueno, esto ya lo tiene lleno, ¿eh? Que es que aquí es una estudiante de dientes. Mirad. Ayer en Prima se compró estas dos cositas de mini. Un monedero que valía 4 euros. Que por si no lo veis, me gusta mucho la mini más. 4 euros. Por ahí atrás tiene un dibujo de la mini. Y estas son tazas, ¿no, Lidia? Sí. Dos tazas de cerámica Mox. ¿Y qué tanto está, hija? 5 euros. Ah, 5 euros, joder. Yo pensaba que era a euro. Bueno, vamos a ver. Jersey de Stradivarius. ¿Ya la ha estrenado? Sí, es que yo la ropa la estreno muy rápido. Mirad lo que le ha pasado. Ya le ha dado el estreno, ¿eh? O sea, ¿las compran rebajas? Sí. Pues yo creo que te han engañado. No me hagas ir a la tienda a montar el pollo, ¿eh? Que ya estoy hasta aquí, de las tiendas. Mirad. Que hecho lo ha preparado. Y dice, mamá, me le tienes que coser. No sé, mi madre aquí. Mirad los puntos, como si digamos tirando, se van a salir. Ay, madre. No, pero mirad, ¿eh? Igual la llama mi madre, bueno, es súper bonito el jersey. Las cosas como son, tiene una tela y un tacto, mirad, muy bonito. Pero cuando vaya mi madre y le vea, la va a decir, hija, ¿qué te ha costado? 9,99. Y va a decir, madre, pues por 9,99. 9, tira de la basura, hija, que esto no es Dios que lo componga. Y la dirá mi madre, si es que no os compréis más que birrías. ¿Eh? Fijo, además, como yo la estaría viendo ya. Mirad, toma, anúnciala. Bueno, esta tiene una historia, bueno. El lunes estaba viendo la gala de Operación Triunfo y Miriam llevaba esta chaqueta. Y claro, yo la vi y dije, tiene que ser mía. Y estoy buscando por internet y me ponía que era de hace 3 años. Digo, yo cago en día, ¿dónde voy ahora yo? A ver dónde la encuentro. Miré en Chick-Fi y en 50.000. Joder, es que ahora es una chaqueta, hace 3 años. Y ayer fui al río Sopi y entramos con una amiga y entramos a mango así por casualidad. Entró ella a mirar un jersey de amarillo que le había llamado la atención. Y yo miré pa'l lado y vi la chaqueta y dije, quítate de ahí. La empujé y fui a por ella, porque claro, había una chica que la estaba mirando. Y dije, a ver si me voy a quedar con ella, que encima es la única. Pues empujé así a mi amiga, agarré la chaqueta y me la llevé. Y se quedó la chica con una cara de quija de la gran puta. ¿Y si llega a ver si una S y no te cabe? Bueno, para ti te la había comprado, que sea por verdad. Oye, y nada. ¿Qué hago eso? ¿Y valía? No es de rebajas ni nada, o sí. Sí, valía 50 euros y se me ha quedado en 30. Mira, mira, encéndelo a la cámara. Esta es la de los chollos también, mirad. Y es la talla M. Ay, qué bonito. Qué bonita, mirad. Es tipo las que se llevan ahora como de antelina. Pero si alguien tiene la marroncita de Strybarus, todavía es mejor calidad que la marron de Strybarus, que ya la tiene. Sí, porque la marron de Strybarus la tengo yo y me costó más que esta. Sí. Y es de buena calidad. Esta es una de mis mejores compras. Bueno, mirad, este pantalón creo que ya la has trenado ayer. Sí, le compré ayer en Olso. Y es de estar por casa, ¿no? Sí, un pantalón de piso. Abajo lleva puño, mirad. Que me han dicho que igual la parte de arriba la tienen aquí en Palencia, tendré que mirar. Así que luego iremos a mirar. Porque estuve en el Olso de Río Soplin y del centro y nada. Mirad, aquí tiene bolsitos. Y este así, ¿qué te costó, tata? Un 7,99. Estamos enseñando las cosas así, sin mirar tiendas, estos de Olso, esto de tal, ¿no? Sí, 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 lo estoy diciendo, vendes. No, sí, pero que no es eso. Que no lo estamos haciendo, por ejemplo, todo lo de Olso, todo lo de Olso, todo lo de Lefty's, todo lo de Lefty's. Estamos metiendo un barullo aquí. ¿Qué? Que se cae la perra. Bueno, esta es la chaqueta de dónde es, no? Esta es de Lefty's. Muy, qué bonita. Una Oversight que me costó 13 euros. Si te la ve tu madre, se pone a coser la chaqueta, mirad. La hija. Hola. Pues cuando vea los pantalones que me compré, igual te veo. Mira. Hola. Mira. Madre mía. Bueno, pues esta es Oversight, es talla M. Esta se ha comprado ropa para, pues si acaso viene la guerra, ¿sabes? Me parece a mí. Este pantalón. ¿Qué es esto? Lidia, ¿qué es esto, por favor? Ya lo has estrenado. Me he caído un pozo. ¿Ya lo has estrenado? Sí. Si no te voy a descambiarlo, eh. Madre mía. Cinco euros. Cinco euros. Yo es que ni por cinco euros. Mirad, eh. Por favor. Ay, esto no lo bajes al pueblo, eh. Que si te lo ve la mamá la pega un parracle. Mirad. Bueno, y este es talla 32, 42 y le ha costado cinco gritos. Pero esto es tipo boyfriend. Sí. Si a ti no te gusta eso. Bueno. Ahora sí. La cosa era comprar algo. Esta, esta. Ah, pero me quedan bien, eh. Derrochadora. Bueno. Otro tipo boyfriend. Estos no, estos son moon besos. Ah, moon, no. Moon, juego como cojones seriamente. O los mamás de toda la vida. Eso, sí. Bueno, este está ya a 42 y son de Vesca, chicas. También va roto. Me valieron 7,99. 7,99. También lleva un roto. Otro bolsito, mirad. Cinco euros en lefties. Creo que no la has estrenado porque todavía tiene la correa por ahí, eh. Sí, sí que la he estrenado, pero es que está enganchada con la cremallera y no hay Dios que la quite. Mira, si me he dejado unas tijeras, se la quito yo ahora mismo. Mirad, la correa por un lado. No hay Dios que la quita, la ha probado y ya está. Ya le he quitado la correa. ¿Habéis visto? Este es de Estradivarius y me parece que ya la ha manchado. Mirad, o sea, la ha estrenado. Ayer. Ayer. Que me lo compré ayer también. Le ha manchado de barra de labios y yo creo que va a decir, este se la llevas en mal mapa que me lo quenche. Es de 99 el Estradivarius. Mirad, qué bonito. Lleva por aquí un froncido. Tipo azteca iba a decir yo, fíjate. A ver. Esta. Esta es de Sein. Mirad. Sein. La página esta es tipo Ronwe, Aliexpress y lleva perlitas. Y es una sudadera. Y en el gorro de arro. Es como una sudadera jersey, porque no hay ni idea que es un jersey. Sí, tipo así también a Versailles. Estas que se llevan anchas. Y esta te ha costado? Creo que 11 euros con algo en Sein. Ya hace unos días en Zara. Ah, mirad. Esta se la he comprado en Zara. Es como mi vestido granate, pero en verde. Me parece a mí, ¿eh? Sí. Mirad qué bonita. Es Zara, chicas. 7,99. Mirad el froncido que lleva. Creo que la había todavía. Mirad el froncido. Es la talla XL. Y valía 22,95 y 7,99. Me parece que la va a quedar grande, pero bueno. Como la gusta. A mí es que me gusta lo grande. Pues la pasa... Nada, vamos a dejarlo ahí. No voy a sacar colaciones, ¿eh? Bueno, mirad esta camiseta. Que es negra y es de... De Lefty. De Lefty también. Me costó 2 euros. Esta la costó 2 euros. Si lleva perlitas y pone ball. ¿Qué significa en inglés? No lo sé. ¿Y no te has puesto a buscarla? No. ¿Ya la has estrenado? Sí. Bueno, esta es como... Bueno, no es como la mía. Yo me la compré en rosita. Y yo en blanca. Y ella en blanca. Y esta lleva... Esta no lleva el puño así. La mía lleva un puño froncido. 8 euros también. 8 eurólios. En Lefty. Esta es de Lefty, ¿a que sí? Sí, 2 euros también. 2 euros. Esta va así puesta. Tiene la manga. Mirad la manga, qué chula. Es de volante. Ahí. Y nada, normalita. De encaje. Y todo eso, mirad. Es de encaje. Este peto de pana es de Sein. Mirad. Los dos bolsitos van por detrás. Y esto va puesto por delante. Y es el típico peto de pana que nos ponían las madres. Que es que esto es súper gracioso. Yo lloraba porque mi madre me ponía el peto de pana. Y a mi hermana la ponía pantalones de calabazas y dositos. Ay, qué vergüenza eso. Mi madre, si volviese unos pantalones de ositos y calabazas, también se les vuelve a comprar. Yo digo yo que no. Tengo trauma con ellos. De hecho, me caía al suelo solamente para que se romperían. Bueno, vesca. Este es un vestidito de vesca. Mirad qué bonito de flores. Ah, que es un mono. Ah, un mono para una mona. Mirad. Un mono. Y este es la talla L. Y valía 17,99. Y la etiqueta la han puesto del revés, 9,99. Muy bonito. Voy a tener que venir un día para palencia. Como que la cosa no quieren. Joder. Llaman al timbre. Seguimos, chicas. Es que habían llamado al timbre. Mirad. Camisetas lenceras. 3 euros en Aliexpress. En rosita claro. Mirad, el color este rojo burdeos. Y en negra. Toma, me he hecho una brisa. Y esta en negra también, mirad. ¿Y qué talla son? ¿Son talla única o Lidia? Sí, eran talla única. 3 euros cada una, eh. Tiene muy buena pena. Luego me compré esta, que es así como de transparencias y tal, en Zara, que me valió 9,99. Por eso me compré el sujetador ese de uso también. Por lo que va a salir a partir la pano. Toma. A dar una putihuelta. Madre mía. Esta que me la compré. Esta es una de las que es así como de rayas. Sinceramente no sé decir si son azules, marinas o negras. Y me la compré porque yo tengo los jueves dos horas convalidadas. Entonces me fui de tiendas. Y fui antes a almorzar. Y como soy muy cerda, bueno, iba con un pegote así en el jersey que dije, me da hasta vergüenza ajena ir. La creo. Y me compré esta. Y me valía 5,99. Lo podéis ver, que os ha enseñado un jersey manchado, o sea... Podéis creerlo. Luego se compró un extraivarius, que yo también le quería, me quedé sin el negro, talla. 42. Y es tipo falda pantalón, mirad. Y este que te costó 15,99. No, 12,99. Vale, luego mirad, se ha comprado este peto, vaquero, que es de pantalón corto. En Vesca. Mirad. Así, en Vesca. Y este, joder, que chollazo. La valía 19,99 y la costó 5,99. Debajo de esta etiqueta a ver qué ponía. Que voy, eh. 13,99. Que hijas de puta. Mira, 13. Mirad, ahí pone un 13, eh. Debajo de esto. Debajo del... O sea, que todavía está más barato y le han subido esto. Vesca, que se está parciendo al media mar. Cuando hace el Black Friday. Madre mía. Nos engañan como vos. Vaya pájaras. Bueno, mirad, este se le compró en Estraibarios. Estraibarios, 12,99. 12,99. Talla 42. Y nada, es un básico, así en granate y normalito. Vamos, ya como ella, vamos. Sí, sí. Ciudadera, que creo que ya estrenó. Sí, en H&M. En H&M. Talla L. Eso sí queda como un avión, eh. Bueno, esta también se la compró en Sein. Mirad. Es como la imitación de la... Es de pelito. Pero la veo que es un poco transparente, eh. Porque miradme la mano... No, no es que sea transparente. Mirad, no sé. Es finita, pero es que a mí... Es finita, pero sí que... Bueno. Pon el ojo ahí, miradla. ¿Ves ahí un poco? Y me valió 13 euros. 13 euros. Bueno, está bien. Me ha puesto... Es que ese me lo compré ayer. Este se lo compré ayer en el Primar. Es normal, negro, básico. Según la ha sacado, así la ha dejado con el puño vuelto. Me ha costado... ¿Cuánto te costó? ¿No viene aquí o qué, hija? Sí, por ahí tiene que venir. ¿Qué pasa? ¿Que era gratis? Ah, mirad, aquí viene. 13 euros. Es la talla 42 y la ha costado 13 euros. Bueno, Isos ha comprado este body. Mmm, qué bonito. 7,99. Mirad. 7,99. Valía 25,99 y la ha costado 7,99. Vamos, este con la camiseta de abajo en cajita, pues para dar la puta y vuelta. Bueno, mirad. Esta camiseta es de Zara y es la talla M y valía 12,99 y la ha costado 3 euritos. Joder, cuando pillas estos chollos, ¿por qué cojones no llamas a tu hermana? ¿Tú te crees que con la cargada de rochas que llevaba ayer en Valladolid estaba como un pa' llamar? ¡Madre mía, madre mía! Bueno, mirad, esta... Es de Zara. Es de Zara también. Vamos, que es el año de las perlas. Mirad, y la ha llevado puesta y tiene todavía algo ahí, ¿eh? No, la 29. Madre mía. ¿Y ha sido puesto con esto por ahí, hija? Sí. Para matarla. Mirad, esta es talla XL y son estas que se llevan así tipo Oversight. Bueno, luego también se compró este jersey azul marino, eléctrico, azul, eléctrico. En primar. 7 euros, no valió este chico. 7 euros. Ah, que es de chico. Pero ¿y tú qué te has comprado? ¿Lo enganchado? Mirad, eh. Mi hermana se compra los... No, lo he enganchado, lo he enganchado esta mañana. Mirad la que ha preparado. Lo he enganchado esta mañana. Se compra un jersey y le hace un agujero en Stradivarius. Ahora se ha enganchado esto. Madre mía. Madre mía. Luego te lo meto con una aguja para adentro. Porque mira, hay que meterlo así para adentro todo. Luego te lo hago yo ahora. Cuando acabamos el vídeo, anda. Otro pantalón. Vamos, que tiene pantalones ya para 5 días. Estos me valieron 7,99 en Stradivarius. 7,99 en Stradivarius. Y son tipo Heading. Que son los que tienes todo en oscuros. Son los que debemos ver en oscuros. Pero es que claro, no llevan trabillas. Así que yo, para no llevar cinto, por eso le devuelvo. Si no, no le devolvía. Y luego a Nachi ya me se ha comprado estos pantalones. Que son de los que se llevan ahora de pinta. No van a entregar. Mirad, el estampado es así de raya. La raya clásica de toda la vida. Y aquí llevan gomita. Y estas perchas que le han costado 6 euros en primar. Que son así de terciopelo. Son de terciopelo. Así no se le ha resbalado la ropa y cuanto más curgue mejor. Y nada chicas, yo creo que ya... Creo que ya no le ha faltado nada. O sea, ¿qué os parece? A algunos pendientes por ahí eso, pero que ya como... Algunos pendientes, bueno, a cosas de esas. No sé, o sea, vamos, que ha resado. Literalmente. Bueno, yo no me crejo tampoco. Que tengo también otro vídeo que haceros de rebajas. Y lo que caiga es que a tarde, claro. Like, 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 Lidia. Like, 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 like. Nada, suscribís a mi canal, que ya sabéis que es totalmente gratis. Pulsáis la campanita para que YouTube os notifique. Si os suscribís, el próximo vídeo hacemos un vídeo de retos. Y le doy un tartazo o un huevazo. Huevazos no hay. ¡Ay, madre mía! Huevazo, tartazo, pero bueno, está chiquita que quiere hacer con mi vida, por favor. Uno de estos de prueba, no sé cómo se llama. Sí, sí, ya vamos a hacer. Pues un reto. Hay tag, hay retos, hay hauls. Que mi hermana se está poniendo en el mundo de YouTube, ¿eh? En YouTube. Alguna más meteré yo en YouTube, ya veréis. Yo meto a todos, ay, a la saca. Pues nada, lo dicho. Like, like. Y nada, vais a esperar nuevos vídeos. Y darle a la campanita. Eso, tiling, tiling, tiling. Pues nada, chicas, un besito.